ahora sí explíquenos cómo pero ustedes sí sabían que íbamos para la ramplas pero no sabían a dónde y yo no sé ¿Vos viniendo venías de esos matados? Y entonces, ¿cómo fue vos? Allá, allá sobre la mano. Dijo, para la poza el chiquete va. Ah, de verdad, entonces vengo yo y agarro para allá. Yo hasta me encontré allá nomás, donde el hermano. De ahí fui hasta la poza, nadie. Me regrese de ellos, también los chorros están. Me doy para la chorra. Dijo, ya no tiene nada. Y le dije, no han venido aquellos aquí. No, me dije, voy hasta el lado de arriba, tampoco. Me regreso. Y salgo para allá, llevo un poquito. Por allá, llevan, me dije. Estaba a la rampa de afuera, y me voy para arriba, a la rampa. Voy allá. Vuelvo a regresar. De ahí me voy para abajo, porque como ahí fue la toma, es donde lo grabamos. Siempre va. De ahí, como no estaban ahí, me volví a regresar para arriba. De ahí que me acordé que allá abajo también estaba aquí, también la rampa de abajo. Me vine hasta abajo. De ahí que ya lleva para arriba, vi a este güey. De ahí, los venimos para acá. No, tal vez ahí han de estar. Si no están ahí, me voy. Porque yo tenía algo la que dije, Iba. No. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. De ahí arriba no están, es porque obviamente hay muchos chiquillos para acá. Ajá, exacto. Y es cierto, son Menteba. No, yo ni aquí iba. Me cruza y voy a echar de verdad porque allá hay un charco, ¿sí? Sí, ahí está arrastrado el carro. Y cabal, de ahí había raza de carro. Ah, es cierto. Ya veo que ustedes son como... Como yo. ¿Cómo? Inteligentes. Como los perros. ¿Cómo? No, no. Que rastean, pues. Sí, exacto. ¿Y dónde? No, mi abuelita. ¡Ah! 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 Por algo, va. Es cierto, no tiene nada olor a nada, ni chiquillos. No, ni chiquillos de mañana. Una comida tiene que quedar como comida de restaurante. Sí, es cierto, va. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Por qué le estamos preparando bien el pollo? Ajá, ¿por qué? Porque cuando los invitados prueben el pollo, van a decir, ¡wow! Esas chicas patriocas pueden cocinar muy bien. ¡Ah! Las chicas 4K, la chica sirena, van a decir. La chica sirena. Sí, la chica sirena, van a decir. Es una experta en la cocina. Las chicas... Ajá, las chicas llanes, las chicas blanquitas, van a decir. Sí. No, está bueno. Pero sí, muchas, no es por nada. Pero los veo tan trabajadores y eso me llega. Es que a Dios siempre somos trabajadores. Sí. Mira, déjame decirte una cosa. Ajá. Cuando nosotros sabemos que vamos a tener trabajo, le ponemos ganas. Exacto. Pero cuando no hay nada ahí estamos diciendo. Exacto. Porque hasta yo me considero huevona. No, pero tiene su razón la sirena, la mexicana. Tengo la razón. Eso, tiene la razón la mexicana. Porque fíjense que, a pesar de que no es como, digamos, los 15 de cada una de nosotras. Pero le echamos ganas para que quede eso perfecto. Y, más que todo, para que los suscriptores disfruten, si es posible, hasta la comida, hasta que se chupen los dedos. ¿Tienes más ganas a trabajar que la Laura? Ajá, es cierto. La Laura no va a joder. Nosotros nacemos porque... Yo quiso la Laura. O sea, aquí todos somos como familia. Ajá. Exacto. Somos una familia. Ustedes, ¿no? Todos somos amigos. Sí. No, no. 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 ¿A cuáles? Olor, quiero decir. Sí. Chamos un cafecito. Mira ahora cómo huele. Dame, dame, dame. Ay, no huele a nada. No le queda. Es cierto. No le queda nada de chuquillo. Nada, nada. Es cierto. Esto es nuevo para mí. Ajá. Cuando necesitan los otros de cocina, llámeme a mí. Porque normalmente la gente que hace echa de limón, hay gente que tiene limón y sal. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Actualizados. Exacto. Pero son recetas, son recetas nuevas porque aquí, aquí prácticamente solamente lo hacen así, ya sea con sal o limón. O más de guayabas. Ajá, de los, de antes pues como se hacían. Pero eso está bueno, fíjese. Y las felicito porque así, por ejemplo, qué tal se lo dijo a su abuela, de su abuela pasó así. Estas son recetas de mi bisabuela. Ah, imagínese pues. Ah, hace bastante. Pero sabes que eso es bonito porque, por ejemplo, hay personas que saben como alguna receta de las personas, ya sea su abuelita o su abuela. Ajá. No hay recetas, pero no le gusta compartir. Ajá, exacto. Ajá. Ajá, bien, para preparar comida a puras hierbas. Ajá, bien naturales pues. Entonces todo es natural. ¿Por qué? Porque así no te afecta si tú pareces del culo, te la la píjese. Ajá. 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 Ajá, ajá. 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 me ocupe mucho con su metro no estaba buena sabes lo único que le fui a pedir a mi a sirenita y le dije sirenita tiene chile guaco tiene chile ciruela tiene costomillo fíjese que no se busque un montón de mazoles como no le quiero una sota es carolear ahí con miedo que me viera a la cámara en la cocina es peligroso pero si encontró ah si si es que si lo bueno es que hay en todas si pero esta bueno eso porque pasa de generación en generación a 50 vuela Gladys no Gladys Gladys está llegando a no 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 se equivoquen ella esta vieja pero ahi echala dijo a mi abuelita dijo a mi abuelita que los caminos aunque sean todos viejos y polvosos oiga Melvin oiga Melvin bloqueada y reportada ayer en el whatsapp como hacen otras personas vuela nano vuela nano todas las que me han dicho a mi pero no se quien seras vuela esta muy difícil de descubrir vuela que yo no bloqueo a nadie vuela que bloquea a las... vos te usas eliminado los acemas vos te usas eliminado... ahora los mando a dormir un rato vuela ¿Qué pasa es que Juan de Dios Pantoja así es? Juan de Dios Pantoja es la quimera y lo hace ¿Por qué a nadie le dicen te gustar el pan Dios le va a caer ¿Qué pasa tía su bebé? 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 Una gran pega está ahí ¿Qué pasa tía su bebé? ¿Qué pasa tía su bebé? ¿Qué pasa tía su bebé? No son nada, son unas de garfis Casi nada Ay no muchachas ¿Cómo? Hermosa Estamos sacando del de abajo De seguro que ni como la sirena no desperdicia esa agua La pone a ver y ya no está café No 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 Me dice la sirena ahora en el día La hora del almuerzo que estaba almorzando Fieras me dice Vas a creer que la muchacha me dice Me dijo que si me daba los menudos o no Y yo le dije que lo trajeran Y me dijo Jonathan Y me dijo que él los diera para los chuchos Mira aquí estamos A nosotros A nosotros A nosotros A nosotros A nosotros Yo estaba con un montón de patas y el rollo de patas que me echaron Que se los diera los chuchos me dijo Mira donde es este estilo de vida Ah come No Es que en verdad Esos menudos eran para perras Si en verdad eran para los animales Esa necesidad que teníamos nosotros De peores Que rico No viste No viste No viste No viste De peores De peores De peores Y por que están peleando te cuento Y yo le contesto ¿Quieres otra vez mi pechuga? Le diera en medio Y yo le digo a mi esposo ¿Quieres más pechuga? Si todas las noches te he dado pechuga Y yo le digo Si quieres que le pegue con la pechuga o con el chuchucuyo El chucho ilético del desprecio Dios guarde No las ayelis te quedan en medio Las ayelis te quedan en medio Dios guarde Cue unas cositas de 50 años No yo para ahorita me puso unos tapones aqui porque Eso está bueno mi hija No está bueno está bueno eso No está bien eso Dice vos mi razón, tengo orejas de pescado. Dice que no estoy en nada y le dice, te estás perdiendo la pelea. ¡Ah, es cierto! Lo que pasa es que escucha el pleito. Dame una, gracias. Es comunicativa. ¡Exacto! No, dice que no estaba bien. Hasta calladita me ha quedado escuchando. Pobre pollo, ahora está en el pellejo, lo debo estar colabando. No, 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 está bueno. ¿Y qué es eso? ¡Ah, el buche! ¿Cómo? ¿Cómo? Mal influencia. ¡Ah! Mal influencia. Y en fin, ¿cómo vamos aquí, Alejandra? Cuéntenos. Ya, fíjate. Ya sé, más de medio. Ya casi se van finalizando los pollos. Es que estamos con todos. Es que sí. Lo bueno es que eran poquitos pollos. Eso, miren, unas chicas trabajadoras alineando pollos en el río. Muy trabajadoras. Y nada mejor que solo en el río. Miren, hay agüita hasta de sobra. No de sobra, no es que agüita para ti, hasta para el cielo. Mírenme. ¿También puedes aliñar pollos por garza? Ah, cuando me ha tocado, sí. Ah. Pero yo no puedo aliñar por todo lo que yo tenía. Ah. Además que ya acabaron ya. Ah, es cierto, ya es. Sí, es verdad. Hay que meter en el agua y todo. Pero, pero sí puedes aliñar pollos. ¿Tu mamá te enseñó? No, solamente es de ver cómo ya lo hacen. Es como a moler maíz en piedra. También puedes. Y es raro de ver de un hombre que puede aliñar pollos, incluso, ajá, que pueden hasta tortillar. Es que uno mira y obviamente tiene que ir aprendiendo porque a veces por necesidad tienes que hacerlo. Ajá, exacto, vale. Así que no lo hacías, si un día cajas enferma y otra cajas sopa. Sí, exacto. Yo no sabía cómo lo hacía mi abuelita, pero nunca lo practiqué. Ah, eso fue lo malo. Pero no te preocupes, es que yo sí te voy a enseñar a todos. Sí. Lo haces ahorita la de ella aliñó dos pollos. Dos. Ah, pero es algo. Dos. Eso es lo bueno. Dos. Pero así se aprende, Alejandra, así se hace. Alinear dos pollos ya es un gran logro. Sí, para ser tu primera vez, hija, está buenísimo. Para uno que es experto, este chuchucuyo, mucha. O tuviera así solo uno. Ajá, con uno y ya estuvo. Ajá, y hubiera dicho, ay, no, ya no, ya no quiero estar tocando pollo o algo así, ya no. Pero está bueno, Ale, de verdad, te felicito por lo que estás haciendo. Así se hace aprender porque uno no sabe si el día de mañana a uno también le va a servir de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como tortillas. ¿Un diente o qué es? Mira, Bessi, fíjate que de esto de aliñar pollos hay trabajo. ¿Huevitos o qué son? ¿Qué decís? De esto de aliñar pollos hay trabajo. Hay lugares en granjas donde contratan gente para aliñar pollos todos los días. Exacto, Kamal. Sí, eso sí es cierto. Hay mucha gente que cuenta que, o ni tanto, también cuenta que tiene sus experiencias en eso, en las granjas. También unas granjas que también se ponen en la propia casa de uno también, de pollos de esos de engorde. Sí, ¿qué dicen? ¿Qué han vendido esta gallina? Estas bichas dicen que mamá es que se levantan hasta las 3 de la mañana. Ajá. Exacto, a calentar agua para, para esplumarlos. ¿Espluma una gallina en? En segundos. Sí, también. Así como ya, Hernán. Así como nosotros. No, y ahorita nosotras, para Navidad, hasta me contratan. Yo he terminado cuando pueda bañar. Yo guarde. Por razón, nos la vemos en toda la mañana. Ja, ja, ja. No, no, no.